Hola Libra, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Trabajador dependiente profesional de Libra esta semana Se te exigirá que enfrentes con más coraje una situación complicada Y es como tiene que ser Esta no es una hora de duda, lentitud en las reacciones, menos aún de cobardía Toda la organización está en el mismo esfuerzo Todos remando en la misma dirección Tienes que formar parte de esto, es la idea, si no para qué estás ahí No hagas que tus superiores piensen que fue un error apostar por ti Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Libra Tienes que participar más activamente de una serie de reuniones Que lo pueden cambiar todo en las finanzas De pronto te da algo de pereza asistir a este tipo de reuniones, eventos Crees que tú solo puedes manejarte bien, que no necesitas a nadie más Vamos, eres el señor de tus dominios y absoluto dueño de la situación Un momento ahí Eso no es tan cierto No te niego poder, no te niego capacidad y experiencia Todo eso tendrás Pero siempre hay un momento en el cual se demuestra que la unión hace la fuerza Y ese momento ha llegado en las finanzas Solteros de Libra esta semana aquellos que están solos que no tienen pareja Para que vuelva el amor a tu vida tendrás que sacar entusiasmo incluso de donde no hay Tienes que infundirte confianza Ser uno con el mundo Si eres hombre Puede que incluso tengas temor de encontrarte con ciertas personas Pero son precisamente ellas quienes podrían ayudarte a encontrar pareja Para este propósito habrá que sumar voluntades a unar esfuerzos Solo no podrás Seguirás como estás Y no es la idea Prepárate por dentro y por fuera Para que tu momento llegue Si eres mujer Tus estados de ánimo a veces te juegan una mala pasada en el amor Porque se te aprecia algo cambiante Inestable Difícilmente predecible Eso obviamente no ayuda Porque a cualquiera que le intereses Una vez que perciba esto pues se asustará y se irá Convéncete de tus capacidades Poténcialas Y encuentra estabilidad y emociones controlables Eso facilitará todo Parejas de Libra Esta semana Novios Enamorados Esposos En una situación en la que es mejor guardar silencio Que ni se te ocurra mentir No importa que creas que se trata de una mentira piadosa De algo que no causará daño Incluso que creas que es por el bien de tu pareja Si eres hombre Esto generará un entrampamiento del cual no saldrán jamás Más bien La única vía de escape podría ser la ruptura ¿Quieres eso? Obviamente no Entonces Si no estás preparado para decir ciertas cosas Es mejor callar No tergiverses No distorsiones las cosas No hagas que tu pareja deje de confiar Si eres mujer Hay batallas por las que crees que no vale la pena luchar Sería una lástima que llegaras al convencimiento de que tu relación es una de ellas Por lo tanto no comiences con evasivas Disfrazando la verdad O mintiendo directamente Ni tú ni tu pareja merecen eso Por el contrario Ambos Necesitan una nueva oportunidad Demuéstrense que vale la pena seguir juntos Siempre con la verdad como estandarte Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada personalizada Ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar